Primero de enero, luminosamente surge la mañana, las sombras se han ido, fulgura el lucero de la redimida bandera cubana, el aire se llena de alegres clamores, se cruzan las almas saludos y besos, y en todas las tumbas de nobles caídos, revientan las flores y cantan los besos. Pasa un jubiloso ciclón de banderas y de brazaletes de azabache y grana, mueve el entusiasmo balcones y aceras, grita desde el marco de cada ventana, a la luz del día se abren las prisiones y se abren los brazos, se abre la alegría como rosa roja en los corazones de madres enfermas de melancolía. Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes, con trajes olivo bajan de las lomas, y por su dulzura los héroes triunfantes parecen armadas y bravas palomas. Vienen vencedores del hambre, la bala y el frío, por el ojo alerta del campesinado y al amparo abierto de cada bohío, vienen con un triunfo de fusil y arado, vienen con sonrisa de hermano y amigo, vienen con fragancia de vida rural, vienen con las armas que al ciego enemigo quitó el ideal, vienen con el ansia del pueblo encendido, vienen con el aire y el amanecer, y sencillamente como el que ha cumplido un simple deber, no importa el insecto, no importa la espina, la sed consolada con parra del monte, el viento, la lluvia, la mano asesina siempre amenazando desde el horizonte, solo importa Cuba, solo importa el sueño de cambiar su suerte, oh noble soldado que no arruga el seño, ni viene asustado de tutear la muerte, los niños lo miran pasar aguerrido, y piensan crecidos por la admiración, que ven a un rey mago rejuvenecido, y con cinco días de anticipación, pasa fulgurante Camilo cien fuegos, le adornan el rostro cien fuegos de gloria, pasan capitanes, curtidos labriegos que vienen de arar en la historia, pasan las marianas, sin otras coronas que sus sacrificios, cubanas marciales, gardenias que un día se hicieron leonas, al beso de doña Mariana Gracales, con los invasores pasa el Che Guevara, alma de los Andes que trepó el turquino, San Martín quemante sobre Santa Clara, Maceo del Plata, Gómez argentino, ya entre los mambices del bravío oriente, sobre un mar de pueblo, resplandece un astro, ya vemos la cálida frente, el brazo pujante, la dulce sonrisa de Castro, le siguen radiante Almeida y Raúl, y aplauden el paso del héroe, ciudades quemadas, ciudades heridas que serán curadas, y tendrán un cielo sereno y azul, fidel, fidel, fidelísimo retoño martiano, asombro de América, titán de la hazaña, que desde las cumbres regó las espinas del llano, y ahora riega orquídeas, flores de montaña, y esto que las hieles se volvieran miel, se llama, fidel, y esto que la ortiga se hiciera clavel, se llama, fidel, y esto que mi patria no sea un sombrío cuartel, se llama, fidel, y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre, y esto que la sombra se volviera a luz, esto, tiene un nombre, solo tiene un nombre, fidel Castro Ruz.